Sígueme en mi canal de Twitch para no perderte ningún directo de PUBG Mobile El link en la descripción Está guapa la skin de nivel 100 Muy sosa pero está guapa Vale, ya lo hemos visto, eh Vale, hay gente aquí y... La verdad que solo tengo una M16 Lo cual no me gusta nada Vale, perfecto Vale Vale Bueno, pues nos va a servir... Cuidado chicos, eh Vamos a recargar a la Vector Madre mía que ha tirado aquí, amigo Solo tiene una pistola, pobre hombre, este Y todo otras armas, eh Necesito otras armas urgentemente Uno por ahí ¿Buena? Por aquí dentro Me he tirado por dos, perfecto Otras armas, por favor Ni que sea una OMP No pido mucho tampoco Voy para allá ¿Buena? ¿Buena? ¡Ustia! Ni la he visto, tío Me van a escargar bien bonita Me van a escargar bien bonita Vale, pasa añadito munición Perfecto Perfecto, y vamos a lootearlos ahora Porque el buen hombre este lleva un casco por tres Así que para nosotros Perfecto Y estamos fuera del ciclo Bueno, podemos llegar Perfecto ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! Nada mal, oye, nada mal Bueno, podríamos ir tirando ¿O qué? Me voy a estengar Y me voy ya para... Para zona No hay absolutamente nada Vale, nos vamos ¿Enemigos? Ah, porque ya hay el drop A ver... No veo... Una mierda Alcanzamos ¡Gracias, Gennar! Un saludo, amigo ¿Eh? ¿Veis? Alguien... ¡Uy, ya, el coche! Bajo un poquito Vale, aquí... Aquí creo que tendré visión Míralo ¡Muerto! Vale, desde aquí tendré más visión ¡Buena, Diego! ¡Uy, uy, que yo tengo miras, chicos! ¿Quién ha pedido miras? ¿Quién ha pedido miras? ¿Quién ha pedido miras? ¿Quién ha pedido miras? ¿Quién ha sido el que ha pedido miras? Voy a dejar una mira por 6 aquí, amigos Perdón Vale, y aquí también dejo una por 4 Y... y ya está Tiene una por 6 y no la he compartido ¡Muy mal, Paul! No me había dado cuenta que había pegado una por 6, la verdad ¡Eh! Cuidado por ahí, por arriba ¡Uf! ¡En las casas, en las casas! Vale, muerto Bueno, no quedado Y me he disparado a otro Dispara, dispara, hombre, amigo ¡Buena, Diego! ¡Muerto! Vale, me tengo que curar, chicos Nada mal, ¿eh? Están ahí en la... en la... sí, efectivamente Vale Qué pesado Vale ¡Cuérate, cuérate! Se está curando ese ahí Ese árbol Reventado, muy buena Alexis Lo hemos reventado eso, eh Vale, quedan dos, chavales Quedan dos Que reventada hemos hecho, eh Nada, nada mal Vale, vamos para el ciclo Nada mal, señores Pon tu modo espectador en modo abierto, Paul Para que puedas ver tu espalda Es verdad que lo tengo Lo tengo desactivado Vale, quedan dos, chicos Por ahí Mira, lo he visto Eh, ¿por qué no lo doy? ¿Por qué no lo doy? Si le estaba dando Pero me tengo que poner a cubierto, eh Me tengo que poner a cubierto Corre, corre, corre No Ahora Madre mía Antes no sé por qué no le he dado Vamos, chicos Podemos con ellos Dale, 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 dale Buena Bueno, yo voy a rushear, creo, eh ¿Dónde está el otro? Ahí está Reventado, chavales Nueve bajitas al final Qué buena partida, señores Primera partida del directo Y primer pollito Sí, señor Sí, señor Buen lecito Ahí estamos Uh Qué buena Qué buena Qué buena, señores Vamos a dar un me gusta A nuestros compañeros Buena partidita Mmm